¡Suscríbete! Y cosas que no se tienen que hablar Y bueno, en esta ocasión vamos a probar Bueno, ya como pudieron ver Traigo la armadura completa de la coraza de pícaro La que parece de Assassin's Creed Pero bueno, ese no es el tema Ya la vieron en uso, ya la checaron Ya la analizaron y todo eso El chiste es esta cosa que se llama Corsesca torcida La recibí creo que la semana pasada En una caja de custodio Y la quería probar pero se me olvidó Y bueno, ya saben como las descripciones Medio chistosas Que le ponen Otra vez dice Un arma, se parece al dedo de una bruja Para que pueda señalar a las personas De forma dramática Tienes que equiparla para usarla O sea El dedo de una bruja para señalar A personas de forma dramática Eso que Y bueno, en complemento ya han checado Estas cosas que se llaman Hachas dobles Las estuve utilizando un rato Y creo que las utilicé Solo como Dos ocasiones En un bosque maldito Recién nos las dieron Fueron de las primeras cosas Que daban en los clanes Y esta dice Un arma Para que ambos brazos sean Igual de fuertes Tienes que equiparlas Para utilizarlas O sea Se refiere como a hacer fuerza En ambos brazos Pero Lo interesante de todo esto Es que si se dan cuenta En las gráficas Que yo no Yo me había percatado De eso Tiene también el martillo Este El martillo de guerra Y estas armas Es que El material del que están Hecho el metal Es el mismo Prácticamente No sé si sea algo De los desarrolladores O de qué Pero bueno Pues ya saben Que el conejillo de indias Aquí es el Es el quebrantahuesos Vamos a utilizar La dichosa lanza Con los primeros enemigos De la mazmorra Bajamos rápido Con el quebrantahuesos Y la probamos Así como probamos La escopeta Ahora si Vámonos directo Contra esta arañita Está bastante buena ¿Eh? Vean eso Es como una jabalina Perdón Una jabalina Una lanza Pero este Ah pues Dice La está fallando mucho Ah pues No está tan mal Digo Creo que Siguen habiendo Cosas peores Para dos ataques Contra el lobo Está bastante buena Vámonos rápido A ver cuánto tiempo Se hace Después de que Hablé como media hora Ahí le damos A sus amigos Estos si son Bastante Este El tiempo De respuesta Perdón Es el mismo Que tiene El A ver Con las hachas O 50 Jajaja Jijiji Ah ya tenía mucho Que no ocupaba Estas cosas Creo que Este es como La Segunda Tercera vez que las uso, a ver vamos a ver contra ese goblin, el tiempo de ataque perdón, de la lanza esta nueva, no está tan bueno, pero tampoco está tan mal, si me están haciendo bastante daño estos amigos siendo que no traigo este siendo que traigo una de las armaduras más pesadas del juego vean prácticamente ya me deshizo las botas, pero también las hachas no tienen bastante durabilidad estas armas usualmente que son como muy especiales, ya me di cuenta que no tienen tanta durabilidad vamos a ver si aquí saco algo de comida en caso de que vaya a morir agua, no me sirve, aquí siempre hay azufre y ese tipo de cosas, no amuleto, queso aquí debe de haber queso no tampoco, ahora si tuve muy mala suerte con los objetos que están aquí usualmente cuando los necesitas o necesitas algo nunca hay ah, todavía quedas tú son tres, no bueno, tres ahí están los tres, ya quedaron están, hay muertecitos muertitos, muertitos tengo la, este la maldición a tope hasta el full voy a ver si puedo sobrevivir si muero, pues ya ni modo no tengo nada que perder tengo todas mis armas equipadas y no traigo mochila así que este pues de algo sirvió vamos a probarla contra los endemoniados no muertos pues el daño es bueno el daño es muy muy bueno con estos amigos más que nada por el ataque de sigilo vean eso nada más que ¿por qué me siguen haciendo tanto daño? y obviamente en este lo falla lo falla mucho ahí ya quedó prácticamente ya voy a morir ahora sí necesito encontrar algo de salud por acá si no, pues no va a servir de nada utilizar el conejillo de indias del quebrantahuesos a unas vendas con eso es más que suficiente para mí ya estoy a 95 pues eso fue bastante suerte con muchísima suerte vamos a ver qué hay por acá chalalán, chalalán algo de comida algo de salud salud benditas y ahora sí vamos a ver qué tal están con los no muertos ya no las recuerdo bien pero según yo estaban bastante buenas ahí está ya quedó dos ataques ahora sí a probar la lanza con el famosón lo está fallando otra vez no sé si sea a causa de la armadura o de qué pues vean eso el conejillo de indias funcionó muy bien no me hizo nada de daño y ya quedó hasta me dio una llavecita y bueno espero que les haya gustado el video un video rápido este siendo que ya se ha vuelto un poco aburrido a mí ya casi no me gusta jugarlo pero ya lo estaremos revisando en otras ocasiones vean prácticamente tenía la armadura bastante bastante este llena pero ya se le acabó la durabilidad estas ya están en amarillo pero por lo menos funcionó el truco la lanza me gustó muchísimo en cuanto a velocidad durabilidad yo creo que le ando dando también un 9 a las hachas si les doy el 10 si me gustan bastante son muy poderosas aunque tienen muy poca durabilidad pero a esta lanza corsés catorcida si le doy el 9 y bueno espero que les haya gustado el video no olviden comentar dejarle like suscribirse un video express y espero que les haya gustado mucho nos vemos en la próxima chavitos adiós chavitos Gracias.